Esta niña tiene la deferencia de atendernos, el analista político, el doctor Carlos Faro. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, recorrimos a usted para que nos diga... Ha sucedido en el mundo, en América Latina, son ciclos, ¿no es cierto?, que se dan. Lo ponemos en términos náuticos, escorrando a babor, a estribor, derecha, a izquierda, ¿cómo se lee desde el punto de vista de los cambios sociales y sociológicos que se están dando en la Argentina estas elecciones del último domingo, Carlos? Bueno, a ver, me parece que fue muy interesante, más allá de las interpretaciones más políticas, pero yo creo que fue muy interesante, primero, que hubo una parte de la sociedad que hizo un llamado a atención al estatus quo de las dos coaliciones grandes en el que esto lo veíamos venir, digamos, en los estudios, respecto de que, bueno, hay una parte, digamos, no nos olvidemos que Argentina llega a esta elección con un, digamos, un balance negativo de tres gestiones presidenciales seguidas, y en donde administraron las dos coaliciones, hay una parte que dijo, bueno, si A no funciona y B no funciona, probemos con una tercera alternativa. Bueno, esa es la lógica a partir de la cual fue creciendo el fenómeno Millet. Creo yo que lo otro, obviamente, es que le quitó votos a las dos coaliciones, ¿no? En principio se pensaba que por una cuestión como más ideológica le quitaba votos a Juntos por el Cambio, y de hecho, digamos, obviamente, hay decepcionados juntos por el cambio que lo votaron, ¿no? Por eso el triunfo en provincias como Mendoza, como Santa Fe, como Córdoba, pero también, digamos, se convirtió en un competidor agresivo, ¿no? Fuerte, con la misma base social del peronismo, ¿no? Si uno ve el mapa de calor de los votos de Millet, está claro que a medida que uno va hacia barrios más humildes, el voto de Millet fue más alto, y es la novedad sociológica, es la primera vez que en 80 años existe un competidor al peronismo sin el Estado, sin clientelismo, sin estructura territorial, y muchas veces casi sin fiscales. Entonces, me parece que la llegada de Millet puso a todo el estatus quo político a bailar, y ahora, digamos, lo que tenemos es como una especie de nueva fase en donde están las tres principales fuerzas prácticamente equiparadas, y creo que ahora la sociedad medio que les va a tomar examen respecto de quién está como más a la altura de las circunstancias para sacar a Argentina de la crisis, ¿no? Hay un principio también en el análisis político que se ha dado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Yo creo que desde la antigüedad, desde Roma, o más adelante, que la gente en algún momento prioriza el orden aún resignando libertad. ¿Hay algo de esto de lo que estamos viendo? Bueno, está claro, digamos, Argentina está en una situación obviamente caótica, desde lo económico, desde lo social, desde ya, por supuesto, la situación de la inseguridad es obviamente muy preocupante, hay ciertos hechos, digamos, cotidianamente que se han hecho muy impactantes, y por lo tanto, digamos, sin orden es muy difícil imaginar un futuro mejor, ¿no? Además de que en ese orden hay que ordenar, digamos, lo macroeconómico. Entonces, sí, sí, eso sin lugar a dudas, digamos, y por supuesto, eso, usted sabe, digamos, que el mayor ojo, que la sensación de orden, no solamente tiene que ver, digamos, con cuestiones efectivas, sino que también con cuestiones simbólicas, ¿no?, de percepciones. Y creo que, obviamente, a la Argentina, además de estar desordenada objetivamente, obviamente no le hace ningún favor casi, vamos a decir, casi no tener presidente, ¿no? Digamos, este liderazgo totalmente diluido de Alberto, su ausencia como si fuera una especie de jefe de Estado europeo y en donde ha dejado la conducción del Estado en manos de un primer ministro, me parece que no ayuda absolutamente en esa línea, y bueno, por eso, digamos, también se, digamos, han predominado los discursos que vienen a poner, digamos, cierto ordenamiento político, social y económico, ¿no? Carlos, los tres homicidios resonantes que se registraron justamente en la semana anterior a la elección, ¿pudieron en alguna, en algún segmento etario, en algún segmento de la sociedad, decidir el voto? Bueno, a ver, yo creo que ya había un clima, ¿no?, y previo. De hecho, la verdad es que hacia fines de mayo había un escenario, digamos, de posibilidad de prestación, ¿no?, y lo dijo la prieta Cristina, pero, digamos, donde las tres fuerzas se habían como acercado más que nunca y, efectivamente, digamos, es un poco número más, número menos lo que terminó sucediendo. Yo creo que los hechos, digamos, de inseguridad de las últimas horas previas a la elección hicieron más que confirmar la tendencia previa y, bueno, digamos, y después, obviamente, pudo haber habido algún vuelco particular, habría que ver muy finamente, digamos, algunos datos de la geografía electoral para poder ser más solteros con esa afirmación. Ahora, están las cartas echadas ya, porque hay algunos que ya lo dan por ganador a Milay, no sé si la verdad, si comenzamos a ver las encuestas que se han hecho, muchas, la verdad, que nuevamente no acertaron. Y hay, bueno, de todos modos, hay quienes dicen que en este momento, incluso ya, Milay tiene más aceptación de esos 30 puntos que logró acaparar en el comicio, que estaría por sobre esto. Digamos, están las cartas echadas, todavía el oficialismo o la oposición de Cambiemos tiene tiempo para remontar la cuesta. No, primero esto viene para largo, ¿no? Digamos, esto recién empieza. Era obvio que cualquier estudio que uno hace al día siguiente de una elección, el ganador va a tener un plus, lo cual no es indicador de nada, porque es la espuma de la cerveza, digamos, espera que baje la espuma, ¿no? En realidad las encuestas se empiezan a ver dentro de dos o tres semanas recién, ¿no? Las encuestas esta semana no tienen ningún sentido, eso por un lado. Es absolutamente cierto, obviamente, que el que gana, digamos, genera un contagio, ¿no? Digamos, entusiasmo a los propios, a gente que por ahí votó otras fuerzas, y por supuesto ni hablar a muchos que se quedaron en la casa. Pero esto recién empieza, yo creo que va a ser muy difícil vencer la fragmentación, con lo cual es más probable que vayamos a un escenario de segunda vuelta. El oficialismo, digamos, Massa, es el que va a tener el techo más bajo, porque siempre es el que le cuesta más obtener votos adicionales en la elección general respecto a las PASO. El que de 2015 para acá, el que siempre le fue mucho mejor en la general que en las PASO, es Ajunto por el Cambio. ¿Por qué? Porque en general logra captar un voto despolitizado, por supuesto, más de sectores medios, que finalmente, digamos, han volcado un poco la situación, lo vimos en 2015, en 2019, la elección de Juntos por el Cambio es mucho mejor en la general. Pero claro, el dato nuevo, digamos, es que está Milley, Milley también, digamos, tiene un voto de las tres fuerzas, es el que tiene el voto más despolitizado, más desideologizado, pero, digamos, con términos más fértil en, ahora en la clase baja, ahora que tenemos la, digamos, la radiografía electoral, geográfica, el mayor, yo creo que en donde va a poder obtener, si es que se puede crecer Milley, es a costa, digamos, de votos que mencionan el teléfono al disney mismo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que está todo abierto, me parece que sería muy raro que se polarice prematuramente el escenario, y bueno, están todos lejos del 40% para empezar a contar, y entonces, digo, creo que vamos a ir a un balotage, y un balotage, como usted sabe, digamos, es otra situación, ¿no? Digamos, en el 2015 Macri pierde la primera vuelta 34-37 frente a Scioli, sin embargo, después al final es el ganador. Entonces, digo, me parece que todavía está todo por escribirse, sí creo, digamos, que Milley va a contar con una corriente de favor en las próximas semanas, que Patricia Urbic tiene una oportunidad, digamos, hay gente que no fue a votar, como sucede siempre, y que Maza es el que la tiene más complicada. Exactamente, eso es lo que quería preguntar, porque como decía Bernardo, por lo menos lo que ha trascendido así, de alguna forma, los intendentes, muchos dirigentes del peronismo, lo dejaron solo, la Maza. Bueno, a ver, primero, porque obviamente, digamos, nadie se va a suicidar, digamos, ¿no? Y entonces, digamos, el corte de boleto, obviamente, va a actuar. Mucho más después de ahora, porque tenemos a nosotros las pasos en la mano, por lo cual, mucho más, o sea, si había alguno, digamos, predispuesto a concederle, digamos, cierto apoyo, y eso se va a profundizar en la general, a su favor, tiene el hecho de que en general, digamos, uno vio a los gobernadores que ya habían tenido sus elecciones provinciales, trabajar muy a media máquina, y seguramente algo de eso va a poder recuperar, ¿no? de votos en la elección general, pero bueno, eso en un contexto económico desastroso, no le vamos a tener más inflación ahora que en el resto del año, por supuesto, digamos, que no le va a hacer ningún favor. Yo hoy estoy haciendo un cálculo. Fíjese que una familia, tipo, vamos a lo sencillo, a precios de hoy van a tener que invertir, si quiere comer un kilo de pan por día, 30.000 pesos, 30.000 unidades de la moneda nacional para comer un kilo de pan por día. Claro, con pan, con pan, claro. Y por otra parte, también a lo mejor Massa tiene, ante sí, no sé si a lo mejor él pensó que iba a desempeñar este papel, pero de alguna forma está haciendo una suerte de trabajo sucio porque o se vio impelido hacerlo para evitar a lo mejor un desborde cambiario el lunes, aplicando una devaluación que sabemos que en la Argentina se traslada casi simétricamente a precios. Sí, bueno, estaba obligado, digamos, a la verdad que no tenía, digamos, ni ni encapatoria, ya estaba en las puntas, digamos, de un callejón de salida. Es una de esas situaciones, vio, que son complicadas, ¿no? Digamos, esos equipos que van perdiendo el partido tienen que ir a buscar el partido atacando, digamos, quedan desguarnecidos en la defensa y entonces se pueden comer una goleada, ¿no? Es así, no queda otra, digamos, ¿no? Es muy difícil ser, poder ganar, tratar de ganar un partido siendo conservador, entonces se arriesga y en el riego, digamos, puede pasar cualquier cosa, que de alguna manera es lo que me parece que va a terminar sucediendo. Podríamos decir que, por lo que usted está señalando de alguna forma, hoy por hoy, o sea, los tres candidatos principales, Massa, Bullrich, Milley, tienen casi, casi las mismas oportunidades. Bueno, no las mismas oportunidades, ¿no? Por eso digo, yo creo que Massa es el que menos probabilidades tiene. Me parece que Patricia Bullrich tiene una buena probabilidad, claramente, más que Massa. Me parece que lo de Milley es un poco un interrogante, porque con Milley, hasta que no termine todo el proceso, todo el tiempo vamos a estar haciéndonos preguntas respecto de si todo lo que aparece en los estudios, finalmente, digamos, se concreta en votos. Hasta acá sí lo va logrando, ¿no? Pues también es cierto, digamos, que este resultado genera un proceso de reflexión en muchos votantes que no fueron con él, y, digamos, no es descabellado pensar que genere anticuerpos en una parte de la sociedad, y, entonces, pueda tener, hacer una buena elección, digamos, pero empezar a ponerse un techo, ¿no? Respecto a su potencialidad, digamos, de quedarse con el premio final. ¿Qué debería hacer o qué no debería volver a hacer Cambiemos para remontar, este, eso creo que una pérdida de dos millones de votos, pues, ¿no es cierto? Sí, totalmente. A ver, primero, Cambiemos queda muy dividido, ¿no? Digamos, Cambiemos, hay un castigo a Cambiemos, porque me parece que Cambiemos se olvidó de explicarle a la sociedad por qué fracasó económicamente, ¿no? Digamos, hace cuatro años atrás, de hecho, partió la elección. Entonces, digamos, el hecho de que fracasara el gobierno de Alberto no significaba un salvoconducto automático para que Cambiemos volviera al gobierno, volviera al poder. Entonces, me parece que si parte de lo que Cambiemos dice es que hay que hacer lo mismo, pero más rápido, entonces la gente dice, bueno, bueno, pero si haciendo lo mismo, pero más allá de la velocidad terminamos mal, digamos, ¿por qué tengo que creer que en realidad ahora el problema era la velocidad? Entonces, obviamente, digamos, mucha gente, sobre todo de medios, sectores medios y bajos, buscaron en la alternativa Milaix, porque en una situación de alternancia normal, lo que pierde el oficialismo, digamos, de alguna manera, tiene potencialidad de captarlo la principal oposición. Acá no se logró. Entonces, primero, digamos, hay que suturar heridas, porque, digamos, esa primaria fue muy sangrienta, mostrar unidad, ¿no? Coincidir en un plan de gobierno y darle a la sociedad, digamos, una serie de títulos que generen expectativas, porque hasta acá, digamos, vamos a decir, un poco la sensación que deja Juntos por el cambio es que hay que votarlo porque es el menos malo, digamos, ¿no? Porque tenga, digamos, genera una promesa particular. Milaix, con toda su polémica, etc., bueno, puso dolarización, cierre del Banco Central, exportación libre de armas, privatización. Bueno, por lo menos, digamos, tienen algunos títulos sobre los cuales ahora está obligado a discutir el resto de la clase política, ¿no? Carlos, para ir redondeando, también se está mostrando, o por lo menos de acuerdo al desglose que se está haciendo del resultado eleccionario, que comienza a haber también otro tipo de fragmentación ya de parte del punto de vista del estudio sociológico en materia de grados de edad. O sea, los jóvenes también tienen en este momento, son el punto clave, el punto de equilibrio o de desequilibrio. Y es un primero, digamos, efectivamente, se ha producido un corte de edad importante del público, digamos, más perjudicado por la crisis económica y la pandemia, ¿no? Digamos, por eso la idea de la libertad también, digamos, fue interesante en ese sentido como movilizador. Argentina hace 12 años que viene de alguna manera estancada con subas y bajas, no ofrece futuro, bueno, además de hablar del nivel de inflación actual, con lo cual, frente a esa, para alguien que tiene en algún lugar entre los 20 y los 30 años, los últimos 12 no fueron buenos, hubo algún año bueno, pero en general, digamos, está yendo un poco de mal en peor. Entonces, digamos, esa perspectiva es muy complicada, eso implica ruptura de, vamos a decir así, de tradiciones de comportamiento de voto entre distintas generaciones y, obviamente, como usted sabe, digamos, el cierto voto joven siempre implica algún tipo de, genera, digamos, algún tipo de contagio en algunos otros segmentos etarios, ¿no? Digamos, pasó en los 70, pasó con Alfonsín, pasó con el kirchnerismo y ahora puede estar pasando con Milaida. Carlos, ¿el voto es más racional o es más emocional? No, el voto es emocional en todos los segmentos, ¿no? Digamos, ahí no existe un voto racional y un emocional. Todos votamos por emociones porque, además, no estamos comprando una lata de tomate, estamos confiando en nuestro futuro, digamos, a alguien que lo vemos en los medios, pero, personalmente, no lo conocemos. Entonces, eso tiene alto componente de generación de emotividad, digamos, de generación o no de confiabilidad y eso, digamos, es así en todos los segmentos. Me parece, ahí, digamos, hay un error cuando se dice, bueno, lo de Milay fue muy emotivo. Lo de Patricia Bulli también fue muy emotivo y lo de Niño por la Patria también, en fin, eso no es el punto. Digamos, pasa que son distintos tipos de emotividades que movilizan cada uno de los líderes. Y esto demuestra que, de alguna forma, se pone en duda el tema de coaliciones políticas y se vuelve a los personalismos. Es muy, bueno, digamos, la política mundial va hacia, digamos, hace mucho tiempo, hace varias décadas, que va, digamos, hacia fuentes personalismos, ¿no? En este caso particularmente, digamos, el caso Milay, es de un fuerte personalismo, no es la creación de, no da la sensación de ser la creación de un proyecto político de largo plazo. El personaje tiene, digamos, características muy particulares, mesiánicas, severamente disruptivas, y eso obviamente hoy es la confianza en una persona. Si después eso se convierte en un proyecto político de largo plazo, una estructura previsible, bueno, está por verse, ¿no? Imposible decirlo. Carlos, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros y además que siempre nos da un tinte de una perspectiva diferente para poder ahondar y bucear un poco en lo que realmente está sucediendo en la sociedad argentina para poder proyectar este futuro inmediato que se nos viene en octubre. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos. Un placer como siempre, Mario. Bueno, igualmente, ahí estaba el doctor Carlos Farán, analista político, politólogo. Son las...